Sí, estamos bien, estamos, como te digo, tranquilos en el aspecto que estamos a tres puntos del puntero y que bueno, que está todo muy apretado, seguramente tendremos que mejorar algunas cosas, pero como te digo, esto está bien luchado y creo que el equipo sabe que estamos bien y que ahora hay que pensar en UTC, hacer un buen partido y si Dios quiere ponerse arriba, si se dan los resultados. No siento que el equipo esté diezmado, está Germán, hay otros chicos también que lo están haciendo muy bien en reservas, creo que el jugador de la U, cualquier jugador de la U está capacitado para jugar primera y hacerlo bien, así que la verdad que yo veo los entrenamientos y por ese lado me siento tranquilo, creo que hay plantel suficiente como afrontar este partido. No, siempre todos los rivales son difíciles, y más aún por ahí cuando juegan contra nosotros, se motivan y bueno, tratan de hacer su partido, que está bien, y nosotros obviamente tenemos que ser inteligentes, salir a presionar, pues sabemos que es un rival difícil, tiene buenos jugadores, tiene buenos jugadores UTC, así que nada, va a ser un buen partido, esperamos que se pueda conseguir los tres puntos. No.